¡Hola! Soy Malu. Te invito a ver el mundo de otra manera. La tela de un vestido. La flor de la manzanilla. Una aguja. Un grano de arroz. El mismo grano, pero cocido. La punta de un lápiz. La punta de un lapicero. Una hormiguita. La semilla de un tomate. Masa frita. ¡Chau! ¡Nos vemos!